Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Gracias. 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 Chariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Chariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabal emergió de la concentración y alabó al Arya Valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras, bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría, debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabal hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabal. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se aparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Gracias. 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 Y vamos a recitar las alabanzas satara especialmente para el centro de Madrid que está pasando por una situación desafortunada. Están teniendo problemas con el piso que están alquilando. Entonces para que puedan y probablemente la Masopa Rinpoche les ha recomendado que reciten las alabanzas satara. Y como es un centro hermano nuestro pues nosotros también queremos ayudar para aportar a través de nuestra oración para que todos esos obstáculos que están enfrentando ahora se eliminen y puedan pacificarse. Gracias. Y también vamos a recitar cuando terminemos esto la oración el mantra del Buda de la medicina especialmente por Pascual Francisco Rivero que lo van a operar y es una operación seria. Y también queremos dedicar el mantra del Buda de la medicina por Mercedes Gázquez Pons que ha tenido una caída y se ha roto una vértebra y tienen que hacerle una operación muy muy seria. Que se le dice que por favor tratemos de hacer nuestra oración de la mejor manera posible realmente lo más concentrados que podamos. De esta manera estamos haciendo es beneficioso para uno mismo y por supuesto que también es beneficioso para aquellos a los que estamos dedicando nuestra oración porque ellos son la condición que dio lugar a que ahora en grupo nos pongamos a hacer esta oración. Por eso tratar de hacerlo bien. Desde tu sublime morada en el portal O Tara nacida de la letra verde Tam tu coronilla está adornada con Amitabha madre acción de los Budas de los tres tiempos Tara te ruego que vengas con tu séquito. Amén. 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 La página 206, el mantra del Buda de la medicina al corto. Y vamos a leer lo que está en letras minúsculas porque esa es su pronunciación. Hacemos siete mantras juntos y luego ya continuamos recitándolo en voz baja y más rápido. La página 206, el mantra del Buda de la medicina al corto. La página 206, el mantra del Buda de la medicina al corto. La página 206, el mantra del Buda de la medicina al corto. Amén. 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 No, no. Gracias. 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 Vamos a dedicar página 36, página 36. Gracias. 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 que durante el verano vamos a estar trabajando o ya sea que no vamos a estar trabajando o qué voy a hacer durante esa semana que tengo o dos semanas o dos, dos, tres días. Es decir, hay muchos preparativos en los cuales estamos pensando qué tengo que hacer y también qué tipo de cómo la mente está ocupada en ese qué voy a hacer durante esta época del verano. Y algunos a lo mejor estarán muy, se sentirán muy encerrados porque no voy a poder salir de vacaciones, no tengo dinero. Sí, a veces pasan así las cosas, a veces nos gustaría pero no se puede. Eso es decir, porque hay gente que no tiene sabor, porque eso es. Si te haces un poco más, para eso es algo así, porque tú te haces un poco más fácil, pero no andes. Así que tú no estás diciendo que te voy a hacer este un poco más. Así que las vacaciones, hay algunos que este tema les provoca preocupación, hay algunos que se ponen a pensar acerca del dinero y algunos que se ponen tristes porque a lo mejor tienen ganas de ir de vacaciones, tienen ganas de salir, pero no tienen los medios para hacerlo. Pero más que preocuparnos y prestar tanta atención a dónde voy a estar durante las vacaciones, es pensar en algo que va más allá de eso, algo porque de alguna manera todos los que están aquí presentes tienen interés en el budismo. Entonces, nuestro principal objetivo en la vida es trabajar para lo que está más allá de esta vida, algo que trascienda esta vida, algo que no sea solo para estar bien aquí, ahora y se acabó. Porque, volviendo al tema de las vacaciones, cuando no se tienen los medios económicos para salir a donde uno quisiera ir, pues se pone triste. Y sí, es algo desagradable el hecho de tener el tiempo y no tener los medios para poder salir. Y es algo desagradable, pero precisamente para que no tener medios económicos que te impidan moverte, que te impidan, en este caso, salir de vacaciones, es resultado de algo desagradable. Entonces, te planteas para que en el futuro, para que en las vidas futuras, no vuelva otra vez a pasar por esta situación de carencia, pues, ¿cómo tengo que enfocar mi vida? A eso se refiere, a que actuemos, utilicemos nuestra vida, nuestro tiempo, para algo más que vaya más allá de esta vida, algo que trascienda esta vida, algo que realmente nos lleve a ser felices, que a fin de cuentas, eso es lo más importante. Queremos estar bien, queremos ser felices. Y la manera de conseguirlo es actuando más allá, pensando más allá de esta vida. Y hay tres tipos de bienestar que podemos conseguir. Y hay tres tipos de bienestar que nos lleve a ser felices. Y hay tres tipos de bienestar y un pech calculate, y hay tres tipos de bienestar que nos lleve a ser felices. Porque nos lleve a ser abrado y amenazos, por lo queumb Pero tu llamas solo a ser iguales, record 이건, ah,이나 de ellas nos lleve a ser felices. Dí hip Brain ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No van a tomar vacaciones que serán dos semanas, una semana, sea lo que sea. No hay algo todavía mucho más importante a tomar en cuenta y es que nosotros vamos a tomar, sí, vamos a decirlo de alguna manera. Vamos a tomarnos unas vacaciones, pero de este cuerpo. Es decir, hay un momento en el cual este cuerpo que tenemos lo vamos a tener que dejar. Porque este cuerpo es como un hotel que solo estamos de paso y que un día vamos a tener que cambiar de hotel. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ese hotel que va a venir, pues, esté bien, sea confortable, sea agradable y si se puede mejor que este, mucho mejor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es cuestionarnos qué tengo que hacer, cómo me tengo que comportar. Y esa es la principal razón por la cual estamos reunidos aquí. No estamos aquí reunidos para pasarla bien, para estar un ratito en un lugar que esté un poco más fresco. Estamos aquí reunidos porque queremos que nuestra mente cambie, que nuestra mente esté buscando algo, una meta mejor. Ahora que se la está poniendo el ejemplo de las vacaciones, porque claro, es época de vacaciones, pero es cuestionarnos, quiere decir, hay que cuestionarnos cosas que no solo se queden en esta vida, sino cuestiones que van más allá de esta vida. Que el día que yo deje este cuerpo y vaya a tomar otro, que ojalá sea bueno, pero para que eso suceda, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué preparativos tengo que hacer ahora mismo? Tengo que ser cuidadoso en evitar negatividad porque luego voy a experimentar el resultado de esas negatividades. Por ejemplo, si ahora mismo no puedo salir de vacaciones porque no tengo los medios económicos para hacerlo, por supuesto que es una situación indeseada, desagradable, pero es resultado de mis propias acciones. Probablemente en el pasado cometí errores en las vidas pasadas y ahora, como consecuencia de ello, es que ahora no tengo los medios suficientes para cumplir con los deseos que yo tengo, para tener unas buenas vacaciones, etc. Entonces, es resultado de mis propios errores, de mis propias acciones y para que esto no vuelva a suceder en el futuro y más aún en las vidas futuras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ese es el principal enfoque por lo cual estamos aquí reunidos, no para querer ser felices solo en esta vida, estamos buscando algo que va más allá de esta vida, una felicidad que está más allá de esta vida. Y precisamente al estar buscando y trabajando por ese bienestar, esa felicidad que supera esta vida, que trasciende esta vida, como resultado secundario, somos felices también en esta vida. Pero no lo hago por mi felicidad de ahora, de esta vida, sino para lo que está más allá de esta vida. Y cuando nosotros comenzamos a andar por esa dirección, pues entonces, en dirección a ese bienestar futuro que trasciende esta vida, que va más allá de esta vida, entonces, pues nuestro trabajo, nuestra vida tiene sentido y ya sabemos por dónde trabajar, ya sabemos por dónde dirigirnos. Y no, ojalá ahora que vienen estas vacaciones, no sean vacaciones que se olviden de todo lo que habéis aprendido aquí. Ojalá que sean unas vacaciones las cuales os sirva para reflexionar en lo que hemos aprendido, en los consejos que hemos recibido y para tratar de aprovechar, ahora que no tenemos esa carga de trabajo, que de alguna manera, pues, tenemos más tiempo, en teoría, más tiempo, más espacio, porque son vacaciones, pues tratar de aprovechar al máximo ese espacio de vacaciones que tenemos para aplicar los consejos que hemos escuchado. Geshe-la nos estuvo hablando bastante ahora de la importancia que tiene enfocarnos más en la vida futura que en esta. Hay tres tipos. Porque hay tres, hemos dicho, hay que trabajar, con una meta que está más allá de esta vida, que trasciende esta vida. Y esas son, pueden ser tres tipos de meta. De acuerdo a cómo van yendo más lejos o no, tenemos la meta de simplemente tener un buen renacimiento en las vidas futuras. Una meta que va más allá es alcanzar la liberación. Y otra meta que todavía un poquito va más allá es alcanzar una mente omnisciente. Ya sea cualquiera que sea tu meta, un buen renacimiento, liberarse del samsara o alcanzar una mente omnisciente, todas y cada una de ellas se basan en un principio, en la ética. Es importantísimo dirigir nuestra vida cuidando de una disciplina ética, sea cual sea nuestro objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, en primer lugar, nos hace falta lo que se llama el adiestramiento de la ética. En segundo lugar, nos hace falta cultivar la concentración. La concentración que tratamos de irla desarrollando cuando meditamos y que es importante para nosotros a la hora de meditar, es importante tener esa concentración cuando recitamos un mantra o estamos recitando unas oraciones o estamos recitando alguna práctica, es decir, o escuchar enseñanzas. Es importantísimo que la mente esté en el lugar donde está nuestro cuerpo, que esté concentrada en lo que está haciendo, lo que está escuchando, porque eso realmente le da mayor fuerza al acto que estamos llevando a cabo. Nos podemos cuestionar. Si yo ya consigo un estado de concentración muy, muy bueno, donde mi mente está enfocada en una sola cosa y no la pierde, ¿quiere decir que ya lo conseguí? La respuesta es no. No basta tener solo concentración. Hace falta también tener la sabiduría que nos permite distinguir esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, esto no debo hacer, esto sí debo hacer. Esa capacidad de distinguir entre lo correcto, incorrecto, lo bueno, lo malo es, es importantísima. Por eso no nos podemos conformar solo con tener concentración, nos hace falta también sabiduría. Chau. No, no. La Tama, la Tama, la Tama. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.